Yo puedo decir muchas cosas acerca de muchos temas, pero todas esas cosas que digo, las digo como verdad. Yo cuando hablo, igual que cuando escribo, me dejo fluir. Yo digo lo que las tripas me indican. En ese sentido yo he aprendido en mi vida que es estúpido e insano por estúpido, vivir a diario lidiando con las consecuencias de la tergiversación de todo. Ya sabe uno como es la gente. En general se pasa la vida pensando antes de hablar. Cuando hablar es un don que en un adulto ya debe dominar de manera preconsciente. Imagínate que para conducir tu coche debieras toda tu vida hacerlo con la seriedad y la precaución con que lo hiciste el primer día. Tú conduces tu coche casi todo el momento de manera inconsciente y a no ser que se presente una emergencia habrá mucho que se mantendrá inconsciente. No te haces preguntas del estilo de ¿y cómo se hacía para hacer que el coche se detenga? ¿Y cómo se hacía para girar en una curva mientras vas conduciendo? Esas preguntas no te las haces. Esas cosas uno ya ni se las pregunta, pues uno ya sabe cuál es la mejor respuesta motora para satisfacer tal o cual necesidad. Una vez introducida la respuesta que mejor satisface ese deseo, esa respuesta queda grabada. Uno tendrá en adelante a responder exactamente de ese modo y de ese modo obtenerá satisfacción. Si su deseo es detener el coche, pisar el freno, más o menos, tampoco se pregunta uno, ¿y hasta dónde debería pisar yo el pedal de freno teniendo en cuenta que acaba de producirse una colisión delante de mí? O, ¿cuántos grados debería girar el manubrio para lograr que el coche esquive a ese camión con suavidad? Un conductor avesado, digamos, un taxista con muchos años de experiencia, está en condiciones de conducir y a tiempo conversar con distintos pasajeros, por ejemplo. Mientras, además, un reloj le marca el tiempo. Si hablas con alguno de estos taxistas te van a repetir siempre que el coche acabó siendo, como si dijéramos, una extensión de mí mismo. Por eso, la función de aprender no es recordar, no es necesario demostrar que recuerdan muchas cosas. Justamente, la función del aprender es no volver a recordar, no volver a recordar. A partir de allí, tu cuerpo lo hace solo. Cuando realmente has aprendido algo, tu cuerpo lo hace solo. Y punto. Y ya está. Claro que tú estás allí para velar por la coordinación de todo en general, pero para nada más. Tú sabes a dónde vas y por dónde vas. Acerca del resto, el cuerpo ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo elijo hablar y escribir. Tal como conduce unos taxistas. Y para hacerlo, debo dejar que sea mi cuerpo el que hable. Porque, tras cuarenta y pico de años hablando, mi cuerpo ya sabe cuáles son las respuestas con las que satisfago a mi deseo mejor. Y si mi deseo es vivir al margen de la tergiversación, por ejemplo. Y ese deseo me fue satisfecho al menos una vez en virtud de una determinada respuesta motora, siempre tendré a repetir esa respuesta. A menos que deje de desear aquello que deseo. Y en tal caso, mi deseo se pondrá en algún otro objeto que una vez obtenido, pues me enseñará a mí cuál es la respuesta motora que me hizo obtenerlo. Y así sucesivamente. El ciclo puede ser de nunca acabar. Si pasas la vida saltando de deseo en deseo, por ejemplo. Lo más seguro es que la pases saltando de respuesta en respuesta. Y si eres muy deseo o no deseona, ya es el colmo. Pues, a men de intercambiar respuestas. Las respuestas todas deben ser compatibles entre sí. Y de otro modo, se crearía dentro de uno mismo como una especie de autoboycott al rejuntar distintos objetos de deseo que son compatibles entre sí solo en la mente. Solo en la mente. En la realidad no son compatibles. Es por eso que, al hablar o escribir, mi único deseo es vivir al margen de la tergiversación. La tergiversación es producto de dos o más deseos cuyos objetos, fuera de la realidad psíquica, son entre sí incompatibles. Ya fuera en el tiempo, o en el espacio, o en ambas dimensiones a la vez. Esa es básicamente la razón por la que uno tergiversa en el lenguaje, produciendo una narrativa al dente, al dente, para satisfacer el grado de compatibilidad de todos sus deseos. Entre ellos está el de intentar decirle siempre la verdad. Suponemos que la mayoría de las personas queremos decir siempre la verdad, intentaríamos decir siempre la verdad. Pero ese solo hubo un deseo. Hay muchos más. Por eso la narrativa de quien tergiversa no es una completamente falsa. Falso y tergiversado son distinciones en el grado de verdad de una narrativa. Nada más. Son unas distinciones como grados de verdad de una narrativa. Entonces, otra razón por la que quiero vivir al margen de la tergiversación. Es que vivir al margen de la tergiversación es más económico. Cuanto mayor sea el grado de verdad de lo que yo digo, mayor es la chance de que mi dicho coincida con la realidad material. Es decir, que sea una respuesta que satisfaga los deseos que deseo a partir de entender el lenguaje tal y como yo lo entiendo, manteniendo mi vida al margen de la tergiversación. A partir de allí, entonces, yo no utilizo el lenguaje para desear. Utilizo el lenguaje para conseguir. Pues mi discurso ya no es el devaneo, sino el plan para alcanzar unos objetivos. Tú fíjate lo curioso que es el tema de la tergiversación. ¿No has visto que es posible montarse en una peli completa en base a una sola tergiversación? Pues puedes hacer una peli completa por una tergiversación de las cosas. ¿No has visto que la tergiversación genera enredos desopilantes? Completamente desopilantes. Es como divertida la tergiversación. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si tienes un plan, ¿para qué vas a vivir de enredo en enredo? Lo mejor es que si tienes un plan, lo lleves a cabo lo más rápido posible. Entonces, la tergiversación no va para la gente que tiene planes y objetivos. Considero que la mejor manera de vivir al margen de la tergiversación es decir la verdad. Para decir la verdad, decir la verdad no es tarea fácil. No estaría nada fácil. La conciencia humana no se caracteriza por ser especialmente honesta. Muchas veces ocurre que uno se siente y cree estar diciendo la verdad, pero está tergiversando. Y hasta que alguien no viene y le dice que está tergiversando, uno estaba seguro de que sus dichos eran verdaderos. Seguro. Y no tiene la culpa. Pero estaba tergiversando igual. La conciencia no está muy por la labor de alejarnos de la satisfacción de nuestros deseos, sino justamente todo lo contrario. Lo más probable es que nuestra conciencia haya dejado de lado ciertos aspectos del fenómeno que tuvo a bien escrutar. Porque de lo contrario, si hubiera generado una incompatibilidad entre sus deseos, cuando todos los deseos son compatibles, esos deseos pueden expresarse honestamente en la forma de una verdad. Cuando los deseos no son compatibles, pues no, no pueden ser expresados en forma de una verdad, tienen que ser expresados en forma de una tergiversación de la realidad. Entonces, mi deseo es uno. Vivir al margen de la tergiversación. ¿Cómo es que lo logro? Dejando a mi cuerpo que hable. Más de cuatro décadas hablando y escuchando y comparando los dichos con la realidad material, me van bastante más que sobrados para aprender la clase de discurso que tiende a la verdad. Ese discurso es el que brota espontáneamente desde dentro, el que no busca satisfacer más deseo que el de hacerme vivir al margen de la tergiversación. Mi cuerpo ya sabe qué respuesta dar en cada caso. Yo simplemente acompaño. Puedo omitir pronunciarme, ojo, si es estrictamente necesario, pero si hablo, se dirá lo que dicten las tripas. Quienes hablen del lapsus como si fuera error son los que tergiversan.